Un poco reventado ¿Dónde está? ¿Para curar? ¿Dónde está el compañero? Si yo lo he visto entrando aquí Vale, creo que nos va a tocar dar media vuelta Si Y te preguntarás ¿Ahora cómo subimos? Por la tirolina Ala, ni me hago daño No Cuando te tire Le das al No sé Al botón en el que te montas Y te vuelves a subir Ahora si ves por arriba Y aquí no hay nada Quedan... Cuanta gente queda, ¿no? Lancha Sí, allí Ten cuidado porque Creo que por la montaña Hay un tío, ¿eh? Un tío por aquí Por ahí han ido disparos, ¿eh? ¿Por dónde? Por el puente Por detrás Son dos ¿Uno solo? Treinta y tres Voy a reventar al compañero Hay otro, ¿eh? Ya, ya Es bueno ese Muerto Tan bueno No era Le he hecho El salto El conejo Y vamos Le he reventado Bueno, este tío Tenía sniper bueno, ¿eh? Creo que ahí hay alguien Rompe los arbustos Para por si hay gente Que se esconde Uy Uy ¿Dónde está? La cabeza Ahí Ahí arriba Madre Que ya pasó La bala Vamos Salgo de la cabecita ¡Toma! ¡Con el suelo! Por lo menos Ese Se queda Sin curaciones O Muy toco de vida Que hostia En toda la cabeza Se ha llevado Por sacarla Por ahí hay gente También Ten cuidado Porque Lo mismo No se ha miscalizado ¿Te sobran materiales? Un poquito ¿De qué quieres? Hostia Pues de madera Espera Hijo Ven, 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 ven Espera Por favor De metal Que pesados Construye lo de metal No se De metal Se va a romper ¿Ya? ¿Os cansáis algún día? No se Es que es peor Para ellos Porque a mí Vamos Los materiales Me falta Vida Sí, sí, sí Tienes de mí ¿Ya? ¿Te tranquilizas? ¿Pesado? ¿No? ¿Tú? ¿No se me era mucho? Pero iban corriendo unos Ya, pero mejor que se peleen entre ellos A ver si se me ponen tontitos Nos tiran cohetes, eh Nos disparan Pues ala Se nos ponen tontitos Creo que le han tirado al compañero Ay, cómo ha corrido por la montaña Cómo ha corrido, pobrecito Bueno, aunque nos van a rodear Ah, yo tengo que bailar aquí ¿Cómo no le doy? Hostias Estos tienen un serio problema en la cabeza con spamear, eh Les llamaban los spammers de su casa Alá, os tenéis que mover cracks Venga, tan chulos ahora Claro Tenéis ahí una construcción Todo de metal, ¿no? A ver ahora Cómo se apañan sin construcción ¡Putos pesados! Otra vez con Las construcciones de metal ¿Qué les pasa en la cabeza? Los otros ahí Vale Son Dos Tuvos Pero Spamear No Bueno A ver si los otros me ayudan Ahí está No, pero no te tires Bueno, bueno, bueno Y encima al conejo Le llamaban, ¿no? A este Me revienta Nada La gente es una pesada, eh Cinco kills Llegao al tío este Es un pesado Solo sabe spamear Llegao al tío este Llegao al tío este Llegao al tío este